Este año organizamos el Día del Niño y convocamos a la gente de Takurú para que hagan todos los entretenimientos que ahora Bessie les va a explicar. Así que bueno, esperamos a los hijos de los afiliados, les estamos mandando las invitaciones y a todos, les hicimos por los medios de comunicación y les hicimos a cada uno una tarjeta. Así que bueno, el domingo 19 a partir de las 15 horas los esperamos y para pasar una linda tarde y a los papás que se traigan el mate, así en compañía de los chicos festejan el Día del Niño. Todo se va a desarrollar aquí en el salón que ustedes tienen, sabemos que también hay un patio con unos quinchos que bueno, si el día está lindo imagino se va a poder aprovechar absolutamente todo. Sí, está todo dispuesto en las instalaciones para que ellos realicen las distintas actividades, así que bueno, más que esperarlos y que disfruten del día y te dejo con Bessie, así les explica bien lo que tienen planeado y una obra de títeres. Bien, perfecto. Bueno Bessie, contanos un poquito con qué se va a presentar la gente de Takurú, que sabemos que siempre, digamos, busca esta relación con otras instituciones o con gremios como por ejemplo aquí en el Centro Unión de Empleados de Comercio y pensado todo para los chicos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, para esta oportunidad pensamos en una actividad bastante completa que está muy buena, involucra pinturas, involucra transparencias, hicimos unos atriles, hicimos unas mesas, bueno, es una actividad bastante completa para ellos. Además va a haber una obra de teatro de títeres de la ciudad de Santa Fe, el grupo se llama Hasta las Manos y la obra se llama El dueño del cuento, así que bueno, los esperamos a partir de las 15 con ropita para ensuciar, porque es fundamental porque va a haber muchas pinturas, muchos colores, así que bueno, los esperamos. Una importante declaración porque a veces los papis dicen, bueno, es un festejo del Día del Niño, le pongo lo mejor que tiene, o vamos a vestirlo con ropa linda, ¿viste? Que a veces suele pasar. Acá los chicos de Takurú, el gremio nos hace cargo, obviamente, porque la idea es que los chicos la pasen bien. No, la idea es que los chicos disfruten, que se ensucien, que disfruten de su día, así que nada de paquetería. Sin duda, sin duda. Sí, decime. No, 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 más que nada porque por ahí es como vos decías, que los papás visten a todos con ropita nueva y eso, y la idea es que los chicos jueguen. Sin duda, sin duda. Me dice, además que ustedes desde Takurú siempre, bueno, tratan de difundir lo que tiene que ver con arte, con cultura, y esa es un poco la idea, ¿no? Más allá de los juegos convencionales, que se puedan acercar el chico que a lo mejor no lo hace a diario a la pintura, a ver una obra de títeres, siempre tratar de tener algo distinto a lo que por ahí se puede ofrecer comúnmente, ¿no? Que es algo que también los papás agradecen, porque a veces obras de teatros como las que ustedes van a presentar hay que irse a otro lado para que se puedan ver. Sí, exactamente. Nosotros tratamos de traer cultura, una cultura diferente, una cultura que no está al alcance generalmente de la gente de acá, ¿no es cierto? Y además, cada actividad que planteamos también tiene un trasfondo, también está muy pensada, muy preparada para los chiques. Así que, bueno, en este caso no es la excepción. Hace un tiempo ya que nos juntamos con el CUEQ y empezamos a pensar esta actividad, que, bueno, que tiene muchos colores, esperamos que todos puedan disfrutarla, puedan pensarla y puedan conocerse también los chicos que vienen e interactuar entre todos. Y no solamente los chicos y chicas, sino que también los padres y madres. Siempre buscamos eso, que interactúen también los padres y madres, ¿cierto? En estas actividades para chicas. Sandra, reiteramos día, horario, para que la gente entonces, se acerque con sus niños. Bueno, entonces los esperamos el domingo 19, a partir de las 15 horas. Como hace mucho que venimos trabajando en esto, esperamos que la gente venga, que lo disfrute, que lo aproveche, y ya después ir viendo y pensando para el próximo año.